saludos amigos de ambos el punto sea todos bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo contenido de este canal ay dios mío agradeciendo muchísimo el hecho de que usted se suscriba que active la campanita todo eso es un tuchulo bonito que ustedes hacen conmigo hoy quiero traerle un vídeo blog diferente vídeo lo distinto en vista de que yo estoy en mi lugar de trabajo estoy en mi lugar de trabajo ahora mismo entonces llegó la hora de comer yo sé que a ustedes le encanta ver comida hoy vamos a comer comida asiática ya yo la mandé a pedir me la van a traer aquí vamos a degustar un asunto bien chulo yo nunca he probado eso esperemos que salga bien porque yo no quisiera tener un tema pero nada suscríbete al canal activa la campanita y bienvenido a este nuevo video blog hablamos muy ratico a esta no le puedo así porque está la cámara bueno gente ya me llegó el asunto pero aquí vamos a probarlo a ver qué es lo que es aquí está nuestro querido gaby que lo que tú dices javi entrenando juguetico nuevo pase los blogs como como que te puede seguir la gente como arroba capri el con ph tipo tipo duro que lo que no quiere probar todo lo que a ver con chile comida como chile comida no es mucho pero le damos mira que está ahí cariñito está loco ah cariñita cayendo un aguacero pero un aguacero es un aguacero del carajo es que lo que con esto gado y entonces vamos a hacer un box en acá pero a ver a lo tu mismo a lo sonora de nada de nada y tan dura está dura esa gorrita loco a ver tú veas mira dale dale mambo dale mambo no me para a ver a ver a ver qué es lo que es lo que yo pedí pero mejor lo que se llama este plato fuerte que no me acuerdo que diablo fue lo que pedí también pero tiene arroz para que tú veas y está cayendo señor agua pero un aguacero heavy o sea no me vi en que está cayendo Mira, ¿y cómo usted se va para su casa? ¿Cómo usted se va para su casa, mía? Nada, no me está viendo que estoy tomando santo. Dime, Gabi, dime. Yo no sé qué es esto, pero yo voy a probar. Prueba uno. Son dos rollos. Mira, mira, mira. No, pero que estos palitos conmigo no... No, tú no, Gabi, déjela de lado. No, son muy dados. Mira, mira, mira. El título de chico. ¿Está bueno, está bueno? Ah, para que tú veas, Gabi, que yo no tengo más malvayna. Míralo ahí. Tú déjame agarrar los palitos míos, porque qué es lo que es. Mire, cuando usted no sepa, cuando usted no sepa, mira, mira, cuando tú no sepa, tú lo dejas así y nada más lo abre un chico y ya. ¿Tú qué tú creías que yo te iba a enseñar? Mira, voy a agarrarme ahí, vamos a ver. Tú agarras ahí, un poquito. Ahí, lo dejas ahí. Mira, yo no sé, yo no sé bien qué es eso. No me acuerdo de tiempo que lo pedí. Pero ahí, pero mire, vamos a ver, vamos a ver. Está muy bueno. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes aquí? No me dejes mis ojos, ¿no? No me dejes mis ojos. Ahora, lo pongo este, sí, como el de agarra. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Ahí sí, ¿cómo va a agarrar lo con esto? No, agarramos una cuchara, mira, ven. Vamos a intentar, güa. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Ay, mi madre. Ah, pero es que como es medio, ah, no, así. ¿Qué ha faltado, sí? ¿Qué es lo que es? Bueno, es arroz. Arroz. ¿Dónde es esto? Qué bueno, tú estás, vayas. Eso es bambán. ¿Bambán? Bambán, sí, esa gente son dura. Vayan para bambán. Para bambán. ¿Este platecito, cómo se llama? ¿Este platito? No me acuerdo cómo se llama, pero está bueno. Está muy bueno, está bueno. ¿Carol G? Sí. Hablamos el mal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, gente, el asunto se complicó a más. Yo estaba muy feliz, muy contento con el Gaby comiendo, pero de repente está cayendo tremendo, tremendo aguacero. Te repito a hacer, miren cómo se desacortizó ahí. Gracias a Dios que me encontré con el que te paras. ¿Cuál nombre tuyo, loco? Ángel. Diablo, me cayó un ángel. Fue ángel que me cayó. Miren cómo está esto, señores. Pero full, que no se ve absolutamente nada. No se ve nada de nada de nada. Atención. Atención, Ana Carmen. Atención, Elías, Llanes. Quiero un aumento. No puede ser. Mira cómo me dejaron a mí. El pobre Elías se quedó en la emisora. Eso sí tengo que decirlo. Pero está cayendo un agua, se me está ahí. Un agua cero tremendo. Tremenda agua, tremenda agua. Miren, miren, miren. Miren, patata, patata, patata. Vamos a ver cómo llegamos ya a la casa. A lo mejor, ustedes pensarán. por lo oscuro que se ve esto aquí ustedes pensarán que bueno son las 7 las 6 de la tarde pero adivinente miren que hora es apenas son las 4 y 23 de la tarde miren como se ve esto miren 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 como se ve eso ay 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 que radio hay que lleguen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! ¡Ale! ... ... ... ... ... ... ... ... que ya llega a la casa de verdad que la situación está muy crítica muy crítica yo lo voy a enseñar por ejemplo aquí no sé si se logra ver pero miren cómo está el asunto bien lleno de agua aquí mismo al frente de mi casa hay una situación delicada por así decirlo en principio encerrado en principio yo estaba cogiendo esto como un ching arrelado como a que dura que difícil para la situación que fuerte que todo esto pero lamentablemente yo creo que este es el vídeo lo más trágico que nosotros hemos grabado creo que ya de paso personas que perdieron la vida perdieron la vida no sé si siquiera entonces escuchando bien pero nos vemos en un siguiente vídeo cuídense mucho sean prudentes y nos vemos luego